Se concretó la firma de convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Este convenio tiene por objetivo promover la colaboración entre las facultades para el estudio y desarrollo de actividades vinculadas a la geodesia mediante el uso de la tecnología LIDAR. La firma de este convenio es poner en acto una relación que ya lleva mucho tiempo entre la Universidad Nacional de La Plata y nuestra universidad y nuestras facultades. Y además el intercambio entre profesionales, que en definitiva es el intercambio de saberes, también tiene muchos años. Colaborar, colaborar porque esa es la palabra clave, ¿no? La colaboración entre universidades. Porque nosotros, los de la Universidad Nacional de La Plata, teníamos un programa, un plan de estudio, una historia. Ustedes tienen otra historia en cuanto a la Universidad de Santiago del Estero y el poder compartir esos saberes. Este convenio específico que tiene que ver mucho con la geodesia por satélite, en especial por la técnica LIDAR. La formación de recursos humanos, un convenio específico que es para este proyecto en particular, pero para otros tantos que podemos abordar.